Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Empresas de turismo de Vicuña se capacitan en marketing digital. Municipio mejora y amplía Callejón de Villaseca. Liga Laboral consagra a sus campeones. Esto y más en la presente edición de Panorama Informativo. Panorama Informativo. Cerca de 70 empresarios turísticos están trabajando para mejorar la competitividad de esta actividad económica en la comuna, incorporando herramientas digitales para la promoción de sus servicios. Todos los detalles en la siguiente nota. ¿Qué consiste esta charla exclusiva? Se me pidió hoy día que hablara un poco de la calidad de las certificaciones en turismo. Por lo tanto, hice una pequeña diferenciación entre lo que se espera de calidad en el servicio turístico y las certificaciones hoy disponibles, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A nivel nacional hay tres certificaciones a las que pueden acceder con fondos públicos, en cofinanciamiento claramente. Y para las certificaciones internacionales es un poquito más difícil tener fondos de cofinanciamiento, pero no es posible a través de Corfo. Bueno, cuéntanos primero que todo el sentido de este seminario que va, que ataca dos áreas fundamentales, como es el área digital, tecnológica y también el área de la calidad que es tan importante. Son nuestras principales brechas. De nuestros empresarios turísticos se encuestaron, se identificó cómo estaban en el cumplimiento de algunas normas de calidad y cómo estaban en el cumplimiento de sus estrategias de marketing digital. Y nos dimos cuenta que había una gran brecha. Se lo propusimos al proyecto a Corfo a través de un instrumento que se llama Programa de Difusión Tecnológica. Lo aprobaron, lo ejecuta la corporación, lo financia Corfo y estamos muy contentos de que las autoridades, en este caso de Cernatur, de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y un consultor privado destacado como Esteban Zarate, nos acompañan. Porque es una manera de decirles no abandonemos la calidad y por otro lado conectémonos con los nuevos tiempos. Y estos tiempos son digitales. La parrilla publicitaria ya no está en los medios escritos, están cerrando revistas, están cerrando... o los diarios se hacen más eficientes y promueven más lo que son los diarios electrónicos. ¿Y por qué hacen eso? Porque el mundo está cambiando, porque el ciudadano está cambiando, porque el turista por ende está cambiando. Nos damos cuenta que hoy día casi el 50% de las transacciones que se hacen en turismo son online, por lo tanto empezar a trabajar en lo que tiene que ver con el marketing digital ya no es una opción ni una innovación, sino que pasa a ser una parte nueva del trabajo de los empresarios turísticos. Esteban, ¿cómo ves que está la acogida de los empresarios turrecorres Chile viendo cómo va este tema, tu visión respecto a ello? La verdad es que nos gustaría que fuera más rápido, pero lo que sí nos damos cuenta es que aquellos empresarios que se ponen las pilas antes están ganando más dinero y están vendiendo mejor, mucho más a tiempo. Y aquí lo esencial es lograr que las empresas tengan su solución de venta online y que tengan un portal web que sea lo suficientemente poderoso y que les permita hacer las transacciones sin problema. Todas estas instancias siempre son importantes, también por el mensaje, por supuesto, pero también por los contactos que hacemos como empresarios, porque estamos en este, al final de cuentas, un recambio generacional en los empresarios turísticos de Vicuña, la edad promedio en Vicuña es bastante alta y pasa como yo que como hijo de mi madre que ha estado aquí años y años, vengo a aportar con lo mío, con los conocimientos, para subir el nivel del turismo. Y es justamente, son instancias como estas las que nos permiten hacer contactos con personas nuevas, escuchar de personas nuevas y aplicar nuevas cosas. Bueno, creo que todo lo que es la calidad y las ofertas se mejoran con la demanda. Me explico. Mientras nosotros no tengamos demanda es muy difícil que podamos mostrar nuestros servicios y por lo tanto creo que es un trabajo también como lo ha llevado la corporación en conjunto con los empresarios el poder seguir teniendo presencia en las distintas ferias nacionales e internacionales, en las redes sociales, hoy día en todo lo que es la tecnología que está ligado directamente con la venta de los productos turísticos. Por lo tanto, la idea es poder seguir trabajando tal como lo están haciendo en conjunto, públicos y privados. En este momento las plataformas digitales, disculpa, para el turismo apoyan, pero están limitadas al número de personas que participan. Por ejemplo, yo puedo postear en Instagram dos o tres fotos por día, proporcionando al hotel, al valle, a las cosas que se pueden hacer, pero si soy solamente yo, va a ser una gotita de agua en el Puclaro. No se va a notar al final de cuentas. Pero si todos nos ponemos de acuerdo, ponemos lineamientos de cómo trabajar juntos, de qué publicar, qué hashtags usar para crear más tráfico, al final de cuentas vamos a hacer un punto notorio en, ¿sabes qué?, dónde voy a vacacionar. Cuando busquen vacaciones Chile, va a salir el Valle Elqui, va a salir la ciudad de Vicuña, pero siempre cuando tengamos ese volumen crítico, esa masa crítica para aparecer todos. Por supuesto, es muy importante, pero en este momento lo más importante, más que sacar una foto al plato de comida que voy a servir, por ejemplo, es, esta es la maravilla del valle que tenemos y esto es lo que puedes ver si tú vienes para acá. Y el resto no certificó, no por falta de interés, sino que tal vez porque tuvieron problemas de gestión y porque necesitan inversión. Entonces, la idea es, cuando tú apoyas a alguien para obtener una certificación, tienes que acompañarlo de la mano a que logre obtener los fondos de inversión, porque solo no lo pueden lograr. Estamos hablando de la micro, pequeña empresa. La mediana sí lo puede hacer sola y la gran empresa obviamente lo hace, pero acá no hay grandes empresas de turismo. Muchas veces no se cree que existe tanta y buena información como la que tenemos. Y sí hay. Ahora tenemos que acercar esa información. Porque nuestros empresarios hacen muchas cosas. Aquí los empresarios no es llegar a invitarlos. Ellos son jefes, son administrativos, la hacen todas. Entonces tenemos que también entender que va a costar siempre un poquito más. Pero no hay que dejar de hacer esta experiencia, de acercar el conocimiento, de gatillar el cambio para que hagamos las cosas con calidad y nos adaptemos a esta nueva era digital. Esto es parte de un PDT, un proyecto que nos ganamos en la Corfo, en la cual nosotros estamos entregando la mayor herramienta a nuestros empresarios. Y les decía yo, las alturas de mira, la inteligencia, la generosidad que ellos tienen es impresionante. Porque la mayoría de nuestros empresarios turísticos no llevan un día, no llevan un año, llevan bastante tiempo. Ha logrado ciertas metas, ha logrado crecer, se ha logrado consolidar a través del tiempo. Y así todo tiene la claridad de que los elementos que le vamos a entregar durante un año y medio son para mejorar el negocio, para hacerlo más competitivo, para decir que tenga más oportunidades. Fundamentalmente en todo lo vinculado a las plataformas, que hoy día son tan necesarias. Muchos de nuestros empresarios familiarmente llevan la empresa. Y la idea, no queremos que no la lleven familiarmente. Creo que su familia puede participar, pero tiene que participar evidentemente con mayor formación académica en el área del turismo. Y ante eso creemos que podemos hacer una propuesta. 69 empresarios se han inscrito en este taller. Y creemos que este taller, insisto, que dura un año y medio, va a ser súper importante. Presten mucha atención, porque las subvenciones municipales son la herramienta con la cual las organizaciones comunitarias sin fines de lucro pueden concretar algunos de sus objetivos planteados. Pues son recursos directos que aprobados por el alcalde y el consejo municipal se entregan para materializar obras, actividades o voluntariado. Más de 80 organizaciones de la comuna, un número histórico, recibieron este beneficio. Veamos los detalles en la siguiente nota. Postularon 107 instituciones, 88 instituciones salieron favorecidas. Se entregaron prácticamente 30 millones de pesos. Si es verdad que son cheques pequeños, la sumatoria de esos cheques pequeños hace prácticamente 30 millones de pesos. Y lo que nos entrega la alegría es que estamos ayudando, hay gente que está ayudando, la junta de vecinos, los clubes deportivos, la agrupación, las diferentes instituciones colaboran con nuestros vecinos, con nuestra gente. Es favorecer a muchos domicilios, a muchos vecinos. Prácticamente toda la comuna, organizaciones de toda la comuna recibieron el apoyo. Y esto significa que todo el territorio, o gran parte del territorio, se va a ver beneficiados. ¿Qué le parece haber obtenido esta subvención? No, excelente. Un agrado. Yo creo que todos los que fuimos favorecidos con esta subvención municipal lo parece estupendo, ya que nuestras oportunidades no se dan así. Y esta ceremonia tan bonita que hacen ustedes, gracias al esfuerzo del señor alcalde y del consejo. Y todos los periodistas que son los que llevan la vitrina, como se dice, para poder nosotros destacar a cada una de las partes que somos vicuñenses y por derecho a prohibir una línea de tierra. Esto es magnífico. Para nosotros lo sirve un montón porque, la verdad, las cosas, podemos implementar nuestras sedes sociales, que tanta falta que lo hace a cada uno. Depende de la postulación que se da cada junta de vecinos o cada organismo comunitario. Usted especialmente, ¿qué es lo que pretende hacer con estos montos? Nosotros vamos a implementar en las sedes sociales algo que le falta, lo que es los utensilios, ya, implementarlo todo lo que es cocinería, que lo hace bastante falta. Y esos son los recursos que alcanzaría el dinero que les entregó la subvención. ¿Verificiando a decenas, centenares de vecinos? Sí, tenemos nosotros un número significativo de 101 socios en la Junta de Vecinos y yo voy a estar felices. Ahora me están esperando allá para hacer una reunión al tiro y darle al tiro a lo que corresponde para después representar todo lo que, en cuanto a documentación, factura, boleta, todo, y para que la consola de la República no encuentre ninguna anomalía y los recursos, invertirlo como corresponde y presentar los beneficios que lleva la comunidad. Cuéntenos, ¿qué van a hacer con esta asociación que recibieron del municipio? Bueno, nosotros con la ayuda de Jimena Lemus, de la oficina comunitaria, hicimos un proyecto para comprar una amplificación con micrófono para nuestra Junta de Vecinos, para un bingo, para las actividades que realizamos mensualmente. Me imagino que un orgullo de haberse adjudicado este monto. Estoy súper contenta porque es la segunda vez que nos ganamos una subvención gracias al alcalde, porque en otros periodos de otros alcaldes no habíamos tenido ninguna subvención, pero ahora feliz. Invitar a las demás agrupaciones a sumarse, a postular también a este proyecto. Sí, pues yo las invito porque si no fue ahora, pueden ser luego, que les toquen. Hay que tener confianza nomás. La idea, como todos los años, es repartir estas subvenciones. Cada vez el municipio ha esforzado el presupuesto para poder ampliar y llegar a todos los rincones de Vicuña. Y por lo mismo estamos muy contentos, como Consejo Municipal, de poder repartir estas 88 subvenciones desde Guanta a La Rayán. Son organizaciones funcionales, organizaciones deportivas, consultivos, jardines infantiles, de todo lo que conglomera a este conjunto de organizaciones. Contento además por la gran participación que tuvimos el día de hoy. Tuvimos una sala de microcine bastante llena. ¿Qué te parece haber ganado o adjudicado esta subvención? De mucha ayuda para todo lo que nosotros hacemos, que cuesta bastante juntar recursos para poder mejorar nuestras instalaciones, cualquier cosa. Cuesta mucho juntar recursos y esto es una gran ayuda para todo lo que podamos hacer, mejorar nuestra sede, mejorar nuestra cancha. Así que ayuda bastante. Cuéntanos específicamente en tu proyecto, ¿qué es lo que pretenden mejorar? Nosotros tenemos una sede social, que nosotros ahí, para todas las finalizaciones de campeonato, hacemos una entrega de trofeos, eventos, celebraciones. Entonces a nosotros nos faltaban equipamiento en cuanto a la cocina y mobiliario, en cuanto a mesa, silla. Y eso es lo que nosotros postulamos ahora en el proyecto. Lo importante es que este tipo de subvenciones, hay una comisión que revisa, es decir, es verdad que prácticamente sobre el 90% salió beneficiada, o alrededor del 90% salió beneficiada. La verdad es que hay una comisión que revisa a cada una de las postulaciones y que le da una ponderación a esta comisión, efectivamente, a cada una de las postulaciones. Y es por eso que tenemos 88 instituciones que han sido favorecidas. Creo que es un gran día para la comuna y es un día histórico por el monto que hemos entregado. ¿La invitación es a seguir postulando? ¿Se vienen más subvenciones para el próximo año, me imagino? Bueno, le decía a Rosita Quezada, creo que esta era la tercera vez que postulaba con su agrupación, y ella entre molesta, entre dolida, estaba porque no había salido, su institución favorecía. Bueno, la tercera fue la vencida, postuló, quedó, y eso como ejemplo para decirle que aquellas instituciones que, si son de estas 19 instituciones que no quedaron, que sigan postulando, que sigan participando, de que van a tener una oportunidad, de que se evalúa también aquellas instituciones que no han logrado ningún tipo de beneficio, también se les da un puntaje, y que efectivamente el próximo año, o sea, ya este año, porque esto era del año anterior, que se entrega este año, estas subvenciones efectivamente postulen, porque no les quepa ninguna duda la idoneidad de la comisión, donde hay funcionarios, concejales que participan de ella, y que efectivamente nos permite poder ayudar con una herramienta económica a la Junta de Sino, a los clubes deportivos, a las agrupaciones en definitiva. Bueno, ¿qué te parece que también se dé espacio para oportunidades, para las leas deportivas también, para que se acuiquen estos fondos? Bueno, yo creo que es un incentivo para los demás clubes, los demás clubes deberían seguir mejorando sus instalaciones, y a esto ayuda bastante. Y el llamado también, obviamente, es que las organizaciones que no obtuvieron, o que no fueron beneficiadas, pueden postular a través de una subvención extraordinaria este mismo año, o empezar, si es que no me equivoco, en el mes de julio, agosto, el proceso del nuevo llamado a subvenciones para el próximo año. Así que, muy contento por eso. Denominado como el Callejón del Cementerio o Cuatro Esquinas de Villaseca, era un acceso de difícil tránsito, piedras, desniveles, matorrales y una huella estrecha, eran un problema grave, principalmente para la movilidad de adultos mayores, personas con coche o quienes debían transitar por el sector. Con equipos municipales se corrigió parte de las dificultades, y junto a los vecinos se realizó un recorrido por este nuevo Callejón de Villaseca. Bueno, alcalde, junto a los vecinos y vecinas de Villaseca, viendo el término de una obra que ellos esperaban bastante, que es este Callejón. Pero mire, increíble, que ahí hemos tenido que esperar tanto tiempo, en términos de una necesidad que tienen nuestros vecinos hace muchísimo, por el hecho de que, efectivamente, la tuición de los caminos no es tuición del municipio, no somos los municipios los que estamos a cargo de mejorar los caminos de nuestra comuna. Pero cuando nos damos cuenta de que, efectivamente, que vamos avanzando más lento de lo que nosotros queremos. Hace pocos días hablábamos de la alegría que nos generaba una calle que no se había pavimentado, que la estábamos pavimentando, y la habíamos solicitado hace seis años, y ahora lo habíamos logrado. Pero entendemos que los vecinos no pueden seguir esperando, y si es verdad que lo que aspiramos es al pavimento, que es definitivo, efectivamente tenemos que buscar soluciones, por lo menos momentáneas, en términos de ir mejorando la calidad de vida de ellos. Este Callejón, el Callejón de los Cementerios, el Callejón Cuatro Esquinas, que claramente conecta a la comunidad de Villaseca, con Peralillo, con La Posta, que efectivamente tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de ellos, sin lugar a dudas no podíamos seguir esperando. ¿Cuál es la impresión que tiene de que esté este Callejón ya así, con estas condiciones? A lo que era, muy lindo, muy cómodo ahora. Como le contaba recién, que el mes pasado yo tenía que ir a hacer un examen de sangre, y bajar a este Callejón, imagínense, a las 6 de la mañana, oscuro casi. Entonces era un sacrificio muy grande y ahora no, para capaz que compre bicicleta. ¿Y cómo era antes el Callejón? Pura piedra, pura piedra. Además bajan y suben muchos animales, grandes, y nadie lo arreglaba, pues nadie, pasaban años y años así el Callejón, lleno de piedra, hoyos, había que andar con cuidadito, mirándonos más abajo. Entonces, ¿cómo no vamos a estar contentadores y agradecidas? Y preste mucha atención, porque el deporte es una forma de vivir, que no solo sirve para salir del sedentarismo y mantener una vida sana, sino además es una instancia para compartir y muchas veces para botar el estrés del trabajo. Ese es el principal objetivo de la Liga Laboral, que finalizó hace algunos días y tuvo a sus campeones, que conocemos en la siguiente nota. ¿La Liga Laboral, cómo se ha dividido, cuántos meses se desarrolló, cuántos equipos participaron de ahí? Bueno, esta Liga tuvo ocho equipos que participaron, lo empezamos en el año 2018, lamentablemente, por situaciones ajenas a nosotros y en situaciones de términos de año, no pudimos finalizarla en la etapa que debíamos, pero lo hicimos ahora, para inicio también a la que viene este año 2019. Como organizadores quedamos bastante satisfechos y conformes con el trabajo desplegado. Creemos que se cumple con el objetivo que es generar recreación en los trabajadores de la comuna, en base al respeto y la diversión, la recreación. Así es que, como oficina de deporte, sumamente contento y agradecido de cada uno de los que participan con nosotros y que vienen todos los jueves a pasar un momento de tracción deportiva y pasarla bien. Y bueno, si bien se está terminando una liga, también se está comenzando el año, así que me imagino que muchos planes para adelante. Sí, bueno, hoy en estos momentos, cuando nosotros como oficina de deporte empezamos a ejecutar una batería de proyectos y de programas que planificamos el año 2018, es más, nosotros estamos a puertas de lanzar ya la liga comunal, que la liga comunal de Bibi Fútbol este año va a tener un impacto súper profundo porque vamos a llegar a todos los sectores de la comuna. La verdad es que cuando se ve buen fútbol y calidad, la final fue con el equipo representativo de los profesores y vimos un partido que terminó 3-2, pero que cualquiera podía haber ganado para sacándose la camiseta. La verdad, de gran fútbol, de buen toque de balón, donde efectivamente, insisto, cualquiera de los dos podía ganar, donde habían talentos, jugadores, súper rescatables los dos equipos. Y uno se empieza a sentir orgulloso porque siente que aquí en la comuna de Vicuña, la verdad es que tenemos talento de sobra, en todas las disciplinas. Y como tú bien lo decías, el 2018, que en este caso terminó ahora porque no logró terminar en diciembre y los profesores, bueno, tenían su responsabilidad, después salían de vacaciones, se tomó la determinación de hacer en esta fecha la final, pero las otras tres finales, la de Bibi Fútbol, que no era liga laboral, la de básquetbol, la de voleibol, terminaron el año pasado. Y el compromiso que el año 2019 volvemos nuevamente en el segundo semestre a retomar estas ligas porque entendemos que es una distracción, que es un momento de liberar tensión, en un momento cuando todos los muchachos trabajan, la verdad es que un día a la semana saber que tienes que ir a jugar, saber que tienes que ir a... que va a haber mucha adrenalina, que se va a transpirar, pero que se va a juntar con los amigos, que va a tratar de ganar un partido, bueno, eso también es muy importante. Bueno, ¿el capitán qué se siente de haber ganado nuevamente el tricampeonato de esta liga? Sí, contento, bueno, hoy no puedo estar por el tema de una lesión que tengo en mi rodilla, pero igual vine a acompañar a mis compañeros, como lo he hecho durante todo el campeonato, y feliz por el partido que jugaron hoy, ante un gran rival, el equipo de profesores tiene jugadores muy buenos, bueno, por algo llegaron a la final y estuvieron los dos mejores, así que feliz por el triunfo. Cuéntanos acerca de este campeonato, cómo se ha dividido, bueno, tres veces que ustedes ya han ganado consecutivamente. Sí, se nos ha dado la suerte, bueno, también el tema de responsabilidad que todos los días que había partido, en este caso los días miércoles, la convocatoria de nuestro equipo siempre fue buena, siempre estuvimos más de cinco jugadores, cosa que a lo mejor a algunos equipos no les ocurría, pero feliz, feliz por este tricampeonato y esperemos el próximo de nuevo ir a la pelea. Esta vez no se pudo, pero me imagino que un orgullo de haber participado en este evento deportivo. Sí, la verdad que, bueno, por segunda vez hemos intentado llegar a la final y otra vez, nuevamente, segundo lugar, pero bien, esto nos hace bien a nosotros como trabajadores públicos, ya que estamos toda la semana colapsados con trabajo, así que esto nos mantiene activos, así que estamos agradecidos de que se hagan estos campeonatos. Bueno, ¿qué te parece, reiterando lo que decía recién, que el municipio organice este tipo de eventos donde pueden participar taxistas, profesores, bueno, multidisciplina? La verdad que es muy importante que funcionarios de otras instituciones estén participando en estos campeonatos porque la verdad que ayuda mucho a salir de la rutina, del estrés un poquito, y es súper importante hacer deporte, más si es un día en la semana, así que, bien, bien por el municipio. El polideportivo siempre está con vida, todos los días hay actividades importantes que se están realizando acá, por eso valoramos el esfuerzo que hace nuestro equipo de la oficina del deporte y valoramos los resultados, que siempre son los mejores. Hoy día hubo un triunfo bonito a nivel municipal, pero insisto, el triunfo más bonito es ver a todos los equipos dándose un abrazo, sacándose una foto juntos, demostrando que el fútbol une y que no divide. Acá no se van peleados, sino se van entendiendo que esto es deporte, que esto es fútbol, que esto es entretención y que lo primero que se exige acá es respeto, y eso lo vemos en cada una de las jugadas. Y con esta última información ponemos punto final a la presente edición de Panorama Informativo en una nueva semana del mes de marzo que ya termina. Nosotros nos encontramos en una próxima ocasión, pero mientras tanto les dejamos cordialmente invitados para que presencien el pronóstico del tiempo. Que estén muy bien. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, seguirá trabajando para mantenerlo bien informado. Panorama Informativo, el más completo resumen de Panorama Informativo, el más completo resumen de Pagar. Ciudad del Radio. Gracias por ver el video.